Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad De construir una nación Con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidarás El poder es mi voz El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es mi voz El poder es mi voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora en la noche En una nueva edición De Noticias Live El noticiero estelar A través de la plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles Está con ustedes Francisco Torres Tapia Para informarles De lo que acontece En este día jueves 10 de octubre Del año 2019 Iniciamos con las imágenes Que aparecen en pantalla Y que se han hecho viral El día de hoy La denuncia que hizo El líder universitario Bayron Corea Estrada No solamente con el asedio Sino que también Con el acoso sexual De parte de agentes De la policía Hacia su hermana Mientras corren las imágenes También les dejamos Aparte del ambiente Que sufrió la hermana Del joven Bayron Corea Estrada Mientras era asediada Y acosada Por agentes De la policía En la ciudad de León Darío Noticias Estoy enojado Por la música No le gusta la música Yo no sé por qué De cualquier forma Estamos haciendo protémpos Tranquilo Sigue haciéndole más fuerte Yo no tengo miedo Porque no he hecho Nada malo Tranquilo Estoy enojado Por la música No le gusta la música Yo no sé por qué De cualquier forma Estamos haciendo protémpos Tranquilo Sigue haciéndole más fuerte Yo no tengo miedo Porque no he hecho Nada malo Tranquilo Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Mientras veíamos El video que publicó El día de hoy El líder estudiantil Bayron Corea Estrada Sobre el asedio Y también el acoso Sexual De parte De estos agentes De la policía Asediando Y acosando A como lo he dicho A la hermana De Bayron Corea Estrada A Kosovo Estrada Mientras Tratamos de comunicarnos Con Bayron Se nos hace difícil Para ampliar Sobre esta denuncia De lo que ha ocurrido El día de hoy Porque el asedio Ha sido constante Pero el acoso A como lo miramos En las imágenes Del policía Tirándole besos A la hermana De Bayron Estrada Esto se registra Hasta el día de hoy Vamos a continuar Con más informaciones Mientras Podemos comunicarnos En el transcurso De este noticiero Con Bayron Estrada El último informe Que ha emitido La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Actualizado Hasta el pasado 5 de octubre Sobre la represión En Nicaragua Indica La CIDH Que septiembre Ha sido el mes Que más ha registrado Asedio Y persecución Selectiva A manifestantes Y opositores Al régimen Ortega Murillo Darío Noticias CIDH Se reporta Que septiembre Fue de asedio Y persecuciones Selectivas De opositores En Nicaragua El boletín De septiembre De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Detalla que Los principales Patrones De asedio Y persecución Que viven Los opositores Consisten en pintas Con mensajes Amenazantes En sus casas Como parte De este asedio También se reporta El allanamiento A viviendas Al mismo tiempo Continúan Nuevas detenciones De personas Que se resisten A dejar de protestar Contra el régimen De Daniel Ortega El reporte También denuncia La impunidad De los crímenes Contra opositores Debido a que siguen Sin reportarse Investigaciones imparciales Y oportunas Sobre las circunstancias Del fallecimiento De las víctimas De la represión estatal En el contexto De la crisis La CIDH Denuncia Que continúa El cierre De todos los espacios Democráticos Aludiendo Al rechazo De la policía A permitir Protestas Y marchas En Managua Incluyendo solicitudes De la unidad médica Nicaragüense Y la unión De presos Y presas políticas Nicaragüenses La CIDH Informa Que se mantiene Un ambiente De persecución Y represión Sistemática Contra los medios De comunicación Y periodistas Independientes En el país Menciona El caso De El nuevo diario Que a fines De septiembre Anunció La cancelación De sus ediciones Impresa Y digital Lo que suma Al cierre Anterior De los medios Confidencial Y 100% Noticias También Documentaron El asedio A medios De comunicación Independientes Incluyendo Radio Corporación Y Radio Darío El caso Del periodista Aníbal Toruño Su casa Y las instalaciones De Radio Darío Fueron pintadas Con amenazas De muerte Después Que anunciara Su retorno A León Darío Noticias Gracias Por seguir Informándose Con nosotros A esta hora A través De Noticias Live Este jueves El 10 de octubre El líder campesino Medardo Mairena Ha regresado A Nicaragua Tras una gira Por Estados Unidos En donde Ha expuesto Que ha dicho A la comunidad Internacional Entre otras cosas La situación La situación Precaria Que atraviesan Los exiliados Nicaragüenses Darío Noticias Fue muy exitoso Haber visitado Estados Unidos Para nosotros Para poder Poner Ante la comunidad Internacional Sobre las violaciones De derechos humanos Como están asesinando Nuestros hermanos Campesinos En el campo Como también La persecución Que reciben A diario Nuestros líderes Que se desplazan De diferentes partes De Nicaragua Para trabajar La parte organizativa Como movimiento Campesino Sabemos de que Ha sido bien difícil Pero también Hemos dicho presente Hemos llevado La voz de los campesinos No anduve para que me vieran A mí Sino para llevar La voz de nuestros hermanos Que están siendo asesinados Todos los días Sabemos de que El régimen Continúa asesinando Lamentablemente A nuestros hermanos Campesinos Y continúa Asediando Y es por eso De que nosotros Tuvimos la oportunidad De visitar Estados Unidos Pero también Para tocar puertas Para buscar solidaridad Con nuestros hermanos Que se encuentran En el exilio Pasándola totalmente Difícil Lamentablemente Cuando hablamos De solidaridad Para que los organismos Defensores de derechos humanos También sepan Cómo nuestros hermanos Sufren en el exilio Lamentablemente Por un solo culpable Que se llama El Frente Sandinista En estos momentos Presidido por Ortega Y la Rosario Murillo En ese mismo sentido Nosotros Hemos planteado A la comunidad internacional Que debe de haber Respaldo A nuestros hermanos En el exilio Porque están sufriendo Hambre lamentablemente Por eso nosotros Seguimos llamando Al pueblo de Nicaragua A unir esfuerzo A unirnos Pero también Organizarnos Para que tengamos También alguna medida De protección De nosotros mismos Los nicaragüenses Para que podamos Salvar vida Aquí la lucha Ha sido por salvar vidas Hemos planteado A las instancias internacionales Como nos están asesinando Todos los días Darío Noticias Si amigos Gracias por continuar Informándose a esta hora Con nosotros A través de Radio Darío A esta hora Vamos a entablar Comunicación En vía telefónica Con el líder estudiantil Bayron Corea Estrada Sobre la denuncia Que ha hecho Esta tarde El acoso sexual Como vemos en las imágenes Agentes de la policía Tirándole besos A la persona Que está haciendo Este video Bayron Buenas noches El asedio Ha sido constante Pero ahora Se suma El acoso Por parte De estos agentes Policiales Buenas noches Si te escuchamos Buenas noches Francisco Mira Es parte De la intimidación Es parte De todo El proceso De injusticia A la que Al parecer Fidel Domínguez Está queriendo Quedar Congraciado Con el Frente Sandinista Y que le puedan Tener en ese espacio En León Vemos como Desde el 11 de junio Ustedes fueron testigos También como periodistas Desde mi llegada A León Como Fidel Domínguez Almando Ha venido haciendo Un espacio De ataques Un espacio De ofensas Verbales Y acoso sexual En contra de mi hermana Kosovo Estrada E igual Han venido haciendo Un diferente Ataques Físicos Cervales CTC Y también Personas Llegadas Al gobierno Que llegan A la casa A gritar Vemos como paramilitares Por las noches Apedrean la casa Y rayan Con la palabra Plomo Las Las paredes De mi casa Las paredes De la familia Alonso Las paredes De los medios De comunicación Como Radio Darío La casa De un Aníbal Soruño Como propietario De la radio De igual manera Tenemos la casa De escarcelados Como la de Nairobi Entre otros Escarcelados Tenemos El caso De donde La policía Entró a una casa A asesinar A un joven En lo que es El barrio Guadalupe Entonces Yo creo que Todo esto Es parte Del asedio De la intimidación De la que Quiere Fidel Domínguez Congraciarse Con el Frente Sandinista Para que lo Mantengan En En el En el puesto Y yo hago un llamado Francisco Hago un llamado Hago un llamado Y este llamado Lo voy a dirigir A dos partes Este llamado Primero Voy a dirigirlo A la base Del Frente Sandinista Que reacción Que el pueblo Nicaragüense Hemos visto El repudio total Que le tienen A la policía Orteguista Lo vimos en Matay Esta semana Lo seguimos viendo En León Es decir No son creíbles No son completamente Palpables Y aceptables Para la población Leonesa De igual manera Nuestros derechos Constitucionales A la libre Movilización Al libre derecho A pensar Diferente A movilizarnos Y además A expresarnos Ha sido Coartado Y es por eso Que le llamamos Violadores De derechos Humanos Por eso Que llamamos Que son También personas Que violentan En nuestra constitución Política Y además De esto Han asesinado Han asediado Han quemado Edificios Y toda esta situación Pues deben de reflexionarla Si queremos Un mejor país Si queremos Una mejor Nicaragua No debe ser Por el lado De la violencia Debe ser Por el lado La solución Debe ser Por el lado Pacífico Cívico Como lo hemos Venido haciendo Desde el 18 de abril Y que el pueblo De León Vestido Y mi segundo Mensaje Es para Monseñor Sándigo ¿Verdad? Visto la persecución El asedio Ofensas Servales Además Los robos Que se han dado En la iglesia San Isidro Labrador Que es la parroquia Que está Aledaña a mi casa Entre otros Como Los curas Del laborío El cura De la merced En ese entonces Monseñor Silvio Rueda Ha sido Parte del asedio La amenaza Los insultos De parte Ha llegado Al frente Sandinista En León Y va un Monseñor Sándigo Monseñor Sándigo Debe platicar Con esta base Las cuales Se han reunido Con él Las cuales También Él puede Tener comunicación Porque son Partes O porque Han tenido Contacto Por lo menos Para presentarse Quienes son Las autoridades De pactas Corruptas En León Y por lo menos Monseñor Sándigo Debe hablar Debe hablar Que se detenga El asedio Que se detenga El estado policial Que tienen En León Que se detenga El acoso sexual Que se detenga Los asesinatos Que se detenga La represión Que está orquestando No más y nada menos Encabezada Por Manuel Calderón Fernando Monte Trabajadores De las instituciones Públicas Pagados por el pueblo Con los impuestos Tenemos Bases Sandinistas Taxistas Piratas Todas estas personas Han venido ¿Verdad? A formar Un estado De violencia En León Y Monseñor Sándigo Debe interceder Por la población Católica Leonesa En León Están atacando Una iglesia Se han metido A robar A una iglesia Se han cometido Sacrilegios En la iglesia Y esto Debe detenerse Igual Debemos Tener conciencia De cristianos De que hay ancianos Dentro de las casas Que están sufriendo Y además Están viviendo Tortura psicológica Por parte De este señor Bairon 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 Una última Pregunta Porque Hemos visto Distintas manifestaciones Por parte De la policía Tanto El asedio Sonando las sirenas Afuera de la casa Pero ahora Ver a estos Agentes policiales Acosar Sexualmente En este caso A tu hermana Quien era Quien lo filmaba Es una nueva manifestación Por parte De estas personas Que en tal caso Deberían encargarse De la seguridad Pública En la ciudad Mira La policía nacional Se ha venido Encargando De un patrón De violencia Sexual En contra De las mujeres De su casa Es decir En contra De su esposa En contra De sus mujeres En contra De las personas Que se encuentran Por las calles En contra De las mujeres Jóvenes Que se encuentran Por las calles Y no es De extrañarse Que personas Vulgares Sin escrúpulos Como lo son La policía Orteguista Como lo es Su patrón En este momento De violencia Genera Que ellos Lo pasen Por una escuela Y lo que hacen Es tener un arma En la mano Y verdaderamente No pasar por una academia En donde puedan enseñarle Y no estar separados Y si lo hicieron Pues no han pasado Ellos por la academia Verdad Si no No han pasado La academia Por ellos Si no Han pasado Por la academia Pero no han aprendido Yo creo Que Desde mi punto De vista En un nuevo gobierno Verdad Esta forma De patrón Deben ser eliminadas Por parte De la policía Debe denunciarse Porque el acoso Sexual Es también Una forma De violentar A la mujer Y el acoso Está penalizado En la ley 779 Y nosotros Vamos a tomar Las medidas Verdad Necesarias Para hacer la denuncia Pública Del acoso Que se está dando Por parte De mi hermana Por a mi hermana Yo te digo Mira Francisco Es preocupante Es preocupante Porque hoy Fue un acoso Sexual Visto Y que pasaría Si entraran A la casa Tuvieran a mi hermana Detenida Que pasaría Si entraran Y tuvieran a mi abuelita Detenida Si lo vemos Que está haciéndolo En la calle A luz pública Que podría pasar Que podría pasar Dentro De una celda Entonces Lo que ha pasado En Nicaragua Que hay violaciones Que hay asesinatos De mujeres Que se han venido Incrementando Y Es verdad En León Principalmente Hay patrones De violencia Generalizado Que la policía Porteísta Ha matado Tenemos el caso A mujeres Tenemos el caso Del policía Que le prendió fuego En nuestra ciudad A la casa De una pobre mujer Que era su esposa Entonces ¿Qué podemos esperar De ellos? Bien Bayron Te agradezco Por la comunicación Y por hacer efectiva Es la denuncia A través de esta plataforma Con lo que ha ocurrido A tus familiares Sobre el asedio Y el acoso Registrado La tarde De este jueves Gracias Bien Eran las declaraciones De líder estudiantil Bayron Corea Estrada Quien nos ha brindado Estas apreciaciones Sobre la denuncia Que ha realizado El día de hoy A través de las redes sociales Ahora vamos a cambiar De tema Marta Lilian Meléndez Se desempeñaba Como coordinadora financiera En una delegación Del Instituto Nicaragüense De Seguridad Social Fue despedida El año pasado Por participar En las manifestaciones Antigubernamentales Y aunque realizó Una demanda Para ser reintegrada A su puesto de trabajo Posteriormente Un Tribunal Nacional Laboral Ordenó Que sea reintegrada Pero Hasta la fecha Le desconocen La orden Del Tribunal Nacional Laboral Aquí el caso Con la denuncia Que hizo En Defensores del Pueblo Darío Noticias Tenemos el caso De la trabajadora De El Instituto De Seguridad Social Marta Lilian Meléndez Quien Desempeñó El cargo De Coordinadora Financiera De dicha delegación Y fue despedida En el año 2018 En el contexto De que se desarrolló En este país Y efectivamente Interpuso Formal demanda De Pago De prestaciones Primero Inicialmente Perdón De acción de reintegro El cual fue denegado Por el Tribunal Nacional Laboral Y Le emite Esta sentencia Donde le deniegan La acción de reintegro Por el hecho De que ella Es efectivamente Un cargo De confianza Posteriormente Cuando Nosotros Introducimos La demanda De pago De prestaciones Laborales Y el pago De El cargo De confianza Y la juez Que conoce La causa De niega El pago De cargo De confianza A pesar De que se Le introduce Esa sentencia Certificada Y ahora El Tribunal Nacional Laboral Viene Y dicta Una sentencia Confirmando La sentencia Del juez Haciendo Caso Omiso A la sentencia Juriprudencial Que había dictado Con antelación Quiero citarles Que efectivamente Tengo en mi mano Un extracto De casi Ocho sentencias Dictadas Por el Tribunal Nacional Laboral Que tienen que ver Con cargos De confianza Y que Ahora Las están Desconociendo Darío Noticias Por su parte En otro orden El periódico Hoy anunció El cierre De su edición Digital Debido a Problemas Financieros Veamos La siguiente Información Cortesía De la Bolsa De América Darío Noticias A solo Dos semanas Del cierre Del periódico El nuevo Diario Y Metro El diario Hoy cerró Su edición Digital Debido a Problemas Económicos Sin embargo La edición Impresa Está en riesgo Debido a que Las autoridades De gobierno Mantienen retenido El papel La tinta Y otros insumos Para ser impreso Denuncia En sus directivos Se va a acabar El papel Si esta gente No suelta Y no permite La entrada Pues que es una actitud Arbitraria Ilegal Que es prácticamente Un robo De una materia prima Que es propiedad De Editorial La Prensa Y pues si eso Sucede Si ese robo Se consuma Entonces Pues eventualmente El papel El papel Que hay en las bodegas De la prensa Se va a terminar Eduardo Enríquez Jefe de redacción Del periódico Hoy Aseguró a la voz De América Que el gobierno Pretende censurar A todos los medios Críticos A través de bloqueos Administrativos Lo que para él Representa Una clara violación A la libertad De prensa Todos los nicaragüenses Lo que estamos viviendo Es un ataque Al derecho A la información Y a la libertad De expresión La dictadura Lo que está haciendo Es limitando El derecho De cada nicaragüense Que está consagrado En la constitución A informarse Por la vía Que el individuo Escoja Y está limitando Su derecho A expresarse también En el marco Del conflicto sociopolítico La fundación Violeta Barrios De Chamorro Denuncia que dos medios De comunicación Fueron confiscados Dos periódicos Se vieron obligados Al cierre Y los que siguen operando Trabajan bajo asedio Darío Noticias Seguimos informando El abogado De presos políticos Julio Montenegro Que representa también A los defensores Del pueblo Denunció el día de hoy El patrón De acusaciones Que está utilizando El sistema De justicia Nicaragüense Para Como lo dije Anteriormente Acusar A los reos políticos Entre ellos La portación Ilegal de armas Robo agravado Y crimen organizado Darío Noticias Se han dado varias situaciones Con varios casos parecidos Donde usualmente Son acusados De narcotráfico De robo agravado De crimen organizado Deportación Ilegal De armas Y casi siempre Pues hay una situación De reprogramación De audiencia En algunos casos Por la no traída Del sistema penitenciario De los privados De libertad Y en otras ocasiones Porque se dan Algunos problemas En cuanto a la presencia Pues de alguna De las partes Procesales Consideramos nosotros Sí Que en todo caso Estas personas Que están siendo Privadas de libertad Por asuntos De índole política Pues deben Dejarse en libertad No seguirse En el proceso Y en este caso Pues nosotros Hemos identificado Que casi siempre Los jueces Que llevan este tipo De casos De índole política Son los mismos Hablamos de la doctora Cardosa Hablamos de Nancy Aguirre Gudiel Hablamos del juez Tercero Distrito De juicios Que Ha tenido Bueno Que llevar Algunos casos De índole política En los cuales Nosotros hemos hecho Actos de presencia Darío Noticias Para terminar Esta edición Informativa Te compartimos A continuación Este material Que es Elaborado Por el diario La Prensa A esta fecha Los periodistas Y medios independientes Necesitan crear Una alianza Para fortalecer Y sobrevivir A los ataques Que A esta fecha Continúa Haciendo El gobierno De Nicaragua En el siguiente material El diario La Prensa Refleja Las situaciones Que atraviesa El periodismo Y los medios De comunicación Independientes Darío Noticias De Nicaragua 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 ¡No! 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 ¡Ángel! 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 Última hora. La información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% Noticias. Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Con la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias